Música ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Venga! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Joseba? Bueno... ¡Jatorra! ¡Birekia! ¡Jakau guztia! ¡Noski grazia kegiten! ¡Horpegimo solo, Rai! ¡Bai! Tipa guztek zituen bera ganea Iria kere zion begirik entzen Biko te onar egingo lukete, ¿eh? Bueno... O sea, se matatzenzen zonas zuri iria asko gustatzen zaizula Horrega ati zade mormerti ¿Zer? O sea, eta zuri, Joseba? ¿No te jodes? ¿Tú? ¡Tú, sí! ¡Ah, bueno! ¿Quién tu coña? ¡Oh, excusezme, eh! ¡Más me salí, excusezme! ¡Ay! ¡Joder! ¡Lidia, tío! ¿Has de nesca puzcada? Ya, ba... ¡Iria! ¡Beitzen da! ¡Eta, Joseba, gaúgo osoa, tío! ¡Pero daña! ¡Bueno, ya estamos! ¿Traten nesca que estute ikusten horrela como tíek... ...sexua bestérik estutela, nahi? ¡Argauateko sexua nahi izateaz da... ...gizonen, gauza bakar! Ya, maña, casu hontan ez nago, tío! Lidia... ...honegida horretarako. ¡Iria, ditzen dela! ¡Hori! ¡Koño! ¡Hori, Lidia! ¡Hori, iria, iria! ¡Hori! ¡Kome ponen, tío! ¡Husita! ¡Hatira! ¡Haz de, seizea! ¡Buah! ¡Haz de, seizea! ¡Haz de, seizea! ¡Buah! ¡Buah! Zey pudiatxabal. ¡Haz de, seizea! ¡Haz de, seizea, seizea! ¡Haz de! ¡Haz de, seizea! ¡Haz de, seizea! ¡Prabatu va! ¡Nos heo nada goela bestérik esteteta! Joder, Ander. Bero gorputza objetu bat bezara tratatzen arizara. Ah, barcatu, claro, claro. Es que es que... Tinder como tiak, personalitate noñarritu zogura. ¡Gracias a Berlina! Ya, no te jode, es que no hay dudu noñean erabiltzen de zu Berlintasuna. A todo esto, a ver... Mister Activista. Yo se ver en Ipurdia, ¿hondo está? A ver, leinikus izaitu gala... ¡Esta aquí, ¿zertaz de Izarren? ¡Sí! ¡Buah! ¡Esta aquí, ¿zertaz de Izarren? Eh... ¡Irvan! A ver, a ver... ¿El hurto gizera? Joder... Sobre tu pasada, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Que culita! ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda, tio! ¡Joder! ¡Puto gokazas, eh! ¡Bila hostias! ¡Tiot berarie san! ¡Seguro beratzez de igo azela usteko duela! ¡Huezkoaz beratzez de icsoratuin zera! ¡Ez da hori, Ander! ¡Baina nik tuneleko gizonarekin bea zela... ...ba a berakere... ...belduri instintibo bat sentitu dezake! Joder, ese lata matenahitzean, tío. Utzines kapakean, bai. Joder, gure bide berdiñartu, no me jodas. Ni que esto es de diagunchongo. O sea, ni ba no, ha. Vale, baina, guazen beste bide bataztela. Suban, etxera erichina idut eta hau da bide motzena. Bordón, no, horrela de zago lekarri escoa emanda. Ni que ikizu de eskure que emango, baina, ze oskia de handez. A ver, homosexualekarela usted badu ez du beldurre sentituko. Buah, o sea, hace comentario homofoba, chaval. Homofoba. Ander, bariko ya nahiz. Eta gaia izategate, que esindioz un minik emas. Esta hori, begira. Mugoy korartutu, ben durtuta dago. Lasai, polita, eh? Ez dizugo estere egingo. Ea hori agunzeizuala, poliziaridituko, dio? Aizu, ez dogin kasurik, eh? Nola kasurik ez degeteko, zerbait egine, diogula pentsatuko du. Ez, azkar, esko haman. Eh? Txiki, itxoin. Itxoin, lasai. Hei, homosexualak, eda. Lidia? Lidia? Biar sinera torenai. Lidia? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.